¡Suscríbete al canal! Tenemos este espacio para charlar un rato sobre una efeméride que celebra este año una de nuestras hermandades. Hablamos del 25 aniversario de la coronación de la Virgen de la Soledad de Alcalá del Río. Bueno Nacho, si te parece, empezamos, podemos comenzar hablando de la, para poner en contexto, de la trayectoria de nuestra banda en la Hermandad de la Soledad. Bueno, pues posiblemente sea de las hermandades que más tiempo y más vinculación actualmente lleva con ella la banda de música de la Cruz Roja. Pues más de 30 años seguros, ininterrumpidos además. La banda hizo la gran coronación canónica, que ahora cumplimos el 25 aniversario. También hicimos lo que es la procesión extraordinaria del décimo aniversario. Y nada, la verdad es que es una vinculación, tanto en lo personal como en lo institucional, pues intensa. Y la verdad es que es muy amigable porque nos sentimos allí muy a gusto y las relaciones son fantásticas y estupendas. La coronación que fue el 15 de junio del 96, recordamos, tenemos aquí a nuestro compañero Luis, que él la vivió en primera persona. Sí, señor. Tuve el grandísimo gusto y honor de estar en aquella efeméride. Y bueno, aquello fue un día grande para la Hermandad de la Soledad y para Arca del Río en general. Todos los preparativos que se hicieron anteriormente, el montaje de la marcha conmemorativa. Y luego, bueno, un día en el cual el pueblo estuvo lleno de júbilo, estaba lleno de gente. Y un pontifical estupendo en el cual la banda también intervino, tocando unos temas. Y luego la magnífica procesión extraordinaria que, bueno, que fue prácticamente todo el pueblo, ¿no? Y que se recogió prácticamente a larva. Fue un día grande y un día bastante emotivo y bonito para el pueblo y para la banda de La Curroja, que tuvo el gran placer de participar en ese gran evento, ¿no? Nacho, ¿cómo se vivió la procesión del décimo aniversario de la coronación? Pues personalmente me acuerdo muy bien de ella porque estaba yo recién inaugurado como director de La Curroja tras la jubilación de nuestro Enrique García. Y la verdad, pues, recuerdo una época muy bonita, muy bonita del empiece del nuevo rumbo, ¿no? De la banda. Me acuerdo también que grabamos el disco conmemorativo, Mater Dolorosa. Se compusieron también varias piezas para ese disco. La verdad es que quedó un trabajo discográfico bastante completo. Y la verdad, pues, nada, me acuerdo que ese viernes santo anterior había llovido y había unas ganas tremendas de una procesión y más extraordinaria. Y la verdad es que es lo mismo que pasaría con la combinación canónica como tal, ¿no? Yo en esa no estuve, todavía no estaba, no era miembro de la banda. Pues nada, pues, un júbilo tremendo, una expectación enorme y una hermandad y un pueblo colocado con su virgen y con su banda de La Curroja. Una hermandad que podemos decir que vive siempre de manera muy, celebra siempre de manera muy viva cualquier acto relacionado con sus titulares, con la propia hermandad. Lo vemos no solo en estos eventos, sino en el propio Viernes Santo, tanto de tarde como de madrugada. Totalmente. Además, yo creo que la vinculación también con la música militar por parte de la hermandad de la Soledad también creo que es muy importante. Allí la banda de música de la Legión, pues, ha ido ininterrumpidamente durante muchísimo tiempo. Y la verdad es que siempre el sello que hemos tenido, ¿no? Como antigua banda militar que era, la banda de La Curroja, pues, yo creo que ha calado muy bien con la idiosincrasia que tiene la hermandad. Allí, por ejemplo, me acuerdo yo en el famoso paseo que hacemos todos los Viernes Santos cuando se toca la canción del legionario, por ejemplo, pues, es un gozo tremendo de todo el público que está allí con nosotros. Y la verdad es que se vive con mucha intensidad y la música se valora muchísimo también. Sí, ahora hablaremos del Viernes Santos, de cómo funciona esta particular procesión. Pero es verdad, ese paseo tiene muchísima importancia y para muchos es como más señalado que la propia procesión, se podría decir. Además, hablamos de que esta hermandad tiene muchas marchas procesionales dedicadas a sus titulares. Luis, ¿cuántas marchas podría tener esta hermandad? Pues, si los cálculos no me fallan, tiene 15 marchas. 15 marchas y no solo que tenga 15 marchas, sino que además tiene dentro de esas 15 marchas se puede decir que hay una gran calidad musical, muchas marchas de gran calidad. Yo, por ejemplo, ya con la primera la pegó, que fue Dolores de Soledad, de Julio Páez, que es una marcha que en su momento rompió dentro de su estilo, una marcha que le viene muy bien al idiosincrasia de la hermandad bajo mi punto de vista y que además es una marcha que se exportó de tal manera que, bueno, no solo se toca en Alcalá del Río, sino que lo tocan muchísimas bandas en procesiones de toda Andalucía. Es una marcha que caló bastante, ¿no? Una marcha muy dulce, muy bien hecha y, bueno, Julio Páez siempre ha hecho unas marchas bastante buenas. Luego también, por supuesto, la marcha de la coronación, Dolores de Soledad Coronada, que para mí es una grandísima marcha, hecha por Ginés Sánchez, músico militar que no hizo muchísimas marchas, pero sí es cierto que todo lo que hizo lo hizo de gran calidad y que en su tiempo yo pienso que difirió un poco de las marchas de coronación al uso, pero sí que es una marcha bajo mi punto de vista también que clavó muchísimo la idiosincrasia de la hermandad y, bueno, con un inicio espectacular que describe perfectamente el júbilo de lo que es una coronación, ¿no? Además, también tenemos dos marchas dedicadas a esta hermandad por parte de la Banda de la Cruz Roja, en este caso, precisamente, una de cada uno de vosotros. Hablamos de Mortis Víctor, que está tuya, Luis, y Mater Dolorosa, de José Ignacio. Así es. Eso da muestra también de la implicación que hay por parte de la Banda con la hermandad de la Soledad, ¿no? Y de la buena relación y que hay más cosas que entran dentro de lo que es, que no es un contrato más. Hay una vinculación emotiva y personal con esa hermandad que siempre nos ha tratado también y nos han querido tanto, ¿no? Entonces, claro, no podía ser de otra manera que hubiera marchas por parte de los miembros de la Banda para nuestra querida hermandad de la Soledad. Y seguramente puede acabar ya más en un futuro, claro que sí. Nacho, la composición de la marcha Mater Dolorosa, ¿cuál fue el proceso? Bueno, pues estábamos en el contexto del décimo aniversario. Se iba a grabar este trabajo discográfico que hemos mencionado anteriormente y la verdad, pues la hermandad también quería que participara su coro, su importante coro. Entonces, pues nada, pues el diseño de la marcha fue con tintes con tonalidades arcaicas. A mí me gusta mucho lo que se llama la música modal, la música que tiene esos tintes antiguos. Entonces, pues tomé el tema, un tema del Stabat Mater, del compositor húngaro Zoltán Kodali, lo incorporé como trío y fue interpretado por el mismísimo coro de la hermandad de la Soledad, que se grabó en el disco y que tenemos la verdad que una excelente versión, tanto de banda y coro, en el trabajo discográfico mencionado anteriormente. Por otro lado, Luis, la marcha Mortis Víctor, también te quiero preguntar cómo fue un poco el proceso creativo, si nos quieres comentar algo. Bueno, la marcha Mortis Víctor partió de una idea que yo tuve aproximadamente diez años antes de hacerla. Esa idea la tenía escrita, por lo menos que era el tema principal, y también partió de cómo me impresionaba a mí, desde el primer momento que fui a la hermandad de la Soledad, el Santísimo Cristo de la Misericordia. Ese impresionante paso con el Señor Yacente, a mí me impresionó muchísimo desde el primer momento, y acompañado con la legión, con toques marciales, y bueno, pues todo eso hizo que... una mezcla de hacer una marcha fúnebre, desarrollar esa idea que yo tuve con una marcha fúnebre, porque en realidad es una marcha fúnebre, para acompañar a un difunto, como su propio nombre indica, más que una marcha profesional, ¿no? Y bueno, para mí, yo la hice con muchísima ilusión, y yo creo que le pega muchísimo a ese paso, ¿no? Marcialidad, y bueno, yo la hice desde luego con mucho cariño, y partiendo de esa base, paso marcial, y eso, que sea una marcha fúnebre para un Señor Yacente. Una marcha que se interpreta cada año, no solo tras el Señor Yacente, por la banda municipal de Gerena, corregime si me equivoco, sino por nuestra propia banda, la del Palio de la Soledad, como no puede ser de otra forma. Sí, bueno, la verdad es que Mortifíctor ha sido una marcha de gran aceptación, que tiene varias grabaciones discográficas por parte de diversas bandas, incluso, bueno, le han tocado bandas por toda la geografía nacional, ¿no? Yo tengo grabaciones, y me han pedido partiturada prácticamente de todos los rincones de España, y me constan que así se toca. Entonces, bueno, eso es otra manera de promocionar un poco lo que es la Semana Santa de Alcalá del Río, ¿no? Que es con su música, y que sepa que no solo se utiliza para su procesión, sino que la marcha se interpreta en muchos más sitios en la geografía nacional. Pues si os parece, chicos, pasamos a comentar el funcionamiento del Viernes Santo en la Hermandad Soledad de Alcalá del Río, que comienza, como hemos dicho antes, con el tradicional y popular paseo a cargo de la banda de la Cruz Roja, allí en el pueblo, que empieza más o menos a las 5 de la tarde aproximadamente, y que nos podrías comentar de esto, Nacho. Pues, como tú bien dices, el paseo, en verdad, es un desfile, ¿vale? No solamente de la banda de la Cruz Roja, sino de todas las bandas que participan en la procesión. Pues nada, es un recorrido circular, ¿vale? Alrededor de la gran manzana céntrica de allí del casco histórico, de Alcalá del Río, pues vamos interpretando margens militares, en el caso de la banda de la Cruz Roja, pues nada, pues de corte muy clásico. La Orgea Dorada, los generales, los voluntarios, la canción del legionario, como hemos comentado anteriormente, las mujeres de mantilla, también una vestimenta muy típica de nuestro Viernes Santo en Andalucía, y nada, y una festividad exultante y llena de un público volcado con todo lo que conlleva su hermandad. La verdad es que es muy emotivo a paso marcial y tocando un repertorio de estas características para allá luego, un par de horas más tarde, aproximadamente, hora y media, dos horas, ya empieza la procesión como tal, de la tarde. Un paseo, eso que como dice, da paso a la procesión, que esta procesión se divide en dos partes. Esto nos parece interesante comentarlo porque cada una de las dos partes tiene un carácter totalmente distinto entre sí y, por tanto, el repertorio que se interpreta es apropiado para cada carácter. Luis, la procesión de ida, perdóname si no lo estoy diciendo bien, pero digamos la procesión de la tarde, ¿de dónde a dónde transcurre y cuál es el carácter? Bueno, la procesión de la tarde es siempre más formal, más marcial, digamos, la gente disfruta un poco más del Bien de Santo como tal y con las formalidades del Bien de Santo. El pueblo está completamente lleno, tanto de los propios hermanos como del resto de los habitantes de Alcalá y de muchísima gente de fuera que vienen a disfrutar de esas magníficas cofradías. Y, bueno, simplemente es espléndida. Porque, bueno, lo que es la... Yo siempre digo que la Semana Santa de Alcalá del Rismo, particularmente la de la Hermandad, de la Soledad, hay que conocerla. No es una Semana Santa que cualquiera que no la conozca diría, bueno, otra más como las de Sevilla y por los alrededores. No, es completamente distinta y además con una peculiaridad muy bonita y que además es, bajo mi punto de vista, muy singular. Yo no conozco nada parecido. Yo a todos los cofrades a los cuales les hablo de Alcalá del Río se los recomiendo. Digo, salte un día de Sevilla, un Viernes Santo y te vas a ver la Soledad de Alcalá del Río. Bien por la tarde, bien por la noche porque nunca vas a ver algo igual. Y además, espléndida, es espléndida. Y la proyección de la tarde, como ya te he dicho, pues es la parte más, digamos, es más formal. Luego ya por la noche se queda un poco más en familia. Es algo más para, algo más íntimo. Pero la tarde, digamos, es la parte de, digamos, más lucida, ¿no? Con un repertorio más fúnebre, digamos. Un repertorio más serio, como ya he dicho anteriormente, pues bueno, digamos, donde se guardan más los formalismos del Viernes Santo, un repertorio más serio. De hecho, tenemos también la peculiaridad, la bonita peculiaridad de que el paso del Señor de Misericordia va acompañado por una banda de música, no por una banda de cornetas y tambores como suele hacer al uso, al uso, normalmente, en Andalucía. Y ya luego, sin embargo, por la noche sí que va acompañada por una banda de cornetas y tambores. Ya, digamos, para un poco, como he dicho, un disfrute más íntimo, ¿no? Y esa peculiaridad, tan formal, de la banda de música en el paso de Cristo, la banda de música tras el paso de Palio, la gente con las vestimentas recién arregladas, del Viernes Santo, lo que es un Viernes Santo con todo el esplendor, las mantillas, el pueblo inundado de mantillas, bueno, eso es algo muy especial y muy singular y muy bonito. Y las calles, bueno, las calles, evidentemente, llenas de gente disfrutando del paso de su hermandad y, bueno, no sé qué más decir porque, bueno, es que hay tanto que decir que te quedas sin cosas que decir. Nacho, ¿nos quieres comentar algo sobre cómo es la procesión, digamos, de la noche, de la madrugada? Pues nada, lo que ha comentado Luis es un corte diferente, ya no tiene, al menos por ahora, no tiene nazarenos, ¿vale? Ese formalismo lo quita, ya el pueblo acoge a su paso, ¿vale? Ya tiene otro discurrir, el repertorio suelen ser marcas mucho más alegres, mucho más connetas, otros tintes y la verdad que nada, y otros tiempos también, mientras que en la tarde vamos muy medido con cronómetro, ¿vale? Para cuadrar todos los horarios, ya tú bien sabes que la madrugada es diferente, tiene otro ritmo, las saetas para la cofradilla, se vive de otra manera, es mucho más relajado todo, pero bueno, diferente y muy enriquecedor también. Pues si os parece, pasamos a comentar el evento del pasado 2 de mayo del presente año, 2021, en la Plaza de Toros de allí de Alcalá del Río, donde se celebró pues esta efeméride de la que estamos hablando, el 25 aniversario de la coronación de la Virgen. En este evento hubieron varios estrenos musicales, dos de ellos a cargo de nuestra banda de música, como son la Marcha Nuestra Señora de la Soledad de Cristóbal López Gándara y Tú eres el orgullo de nuestro pueblo de Pablo Ojeda. También se interpretaron otros dos estrenos que son Soledad, 25 años coronada de José León Alapón y Soledad, madre coronada de José Hernández que es director a su vez de la banda propia de la hermandad de la Soledad Alcalá del Río. Por nuestra parte, las dos marchas que hemos estrenado han tenido mucha aceptación, le hemos trabajado con mucha ilusión en los ensayos. No sé si queréis comentar algo, si os parece, empezamos con con la de Cristóbal López Gándara que es Nuestra Señora de la Soledad. Nacho, ¿nos quieres comentar algo de esta marcha? Pues nada, pues la verdad es que es una marcha que ha calado muy bien, tanto en la hermandad como en el público, una marcha de corte clásico. Como el propio Cristóbal lo explicó el día de su presentación, tiene tintes muy higiennenses, ¿vale? como es él, Se nutre mucho del estilo de Pedro Morales y de Gámez La Serna, que ambos eran de la provincia de Jaén. El uso de las cornetas se ve claramente identificado con ello, un fuerte bajo clásico, un fuerte bajo rotundo, contundente, y luego, pues un trío muy cuadrado, muy lírico, ¿vale? Muy al estilo de estos compositores, y nada, hay una instrumentación brillante, ¿vale? Es una marja de líneas clásicas que se nutre mucho de compositores del pasado y que, nada, yo creo que es una composición muy redonda y muy compacta. ¡Gracias! ¡Gracias! La otra composición, como hemos comentado, es Tú eres el orgullo de nuestro pueblo, de Pablo Ojeda, que si Luis quiere comentarnos algo de esta marcha. Bueno, yo creo que que Pablo Ojeda como buen maestro, pues ha sabido bordarlo perfectamente, ¿no? Es una marcha que yo creo que va a calar muchísimo en la hermandad, es una marcha que va con partes bastante contundentes, que yo creo que puede encajar bastante bien con el palio de la soledad, principalmente, quizás, en la procesión de la noche, y, bueno, y una cosa que también es agradecer que como un músico que lleva muchísimos años en el mundo de la banda y gran conocedor y director de banda que es y conocedor de la instrumentación, pues bueno, tiene una instrumentación que va a ayudar mucho a interpretarla porque, bueno, hay que tener en cuenta que son muchas horas de procesión y tiene su instrumentación que hace que la marcha suene estupendamente bien con un esfuerzo muy razonable para el músico y esto, evidentemente, ayuda mucho a lo que es su interpretación y incluso lo que es su difusión. No es una marcha que no presenta ningún tipo de problema a la hora de interpretarla. Entonces, yo creo que esa marcha por muchos motivos, tanto por parte de la banda como por parte de la asociación estática que va a tener por parte de la hermandad, es una marcha que yo digo que va a pegar. ¡Gracias! Pues para ir terminando, si os parece, pues despedimos con, bueno, comentando un poco. Nacho, ¿tienes en mente cuáles son los próximos eventos con esta hermandad? Pues nada, esperemos poder celebrar la procesión extraordinaria del 25 aniversario, a ver si puede ser en octubre, como en un principio está programada. Y nada, pues la verdad es que, como hemos comentado antes, pues llevamos más de 30 años y la verdad es que la relación son fantásticas. Es una hermandad que valora mucho lo musical, valora mucho la calidad musical y nosotros es una hermandad que estamos muy a gusto, muy a gusto con ella por muchos motivos. Entonces, pues nada, pues esta relación pues seguro que cuando hay buen entendimiento, cuando hay respeto mutuo, que eso es muy importante y lo hay, y hay buena calidad musical, tanto en el repertorio, en su elección como en la interpretación, pues eso es un camino lleno de éxitos y de que sigamos con esta armonía. Así que destaco la calidad musical que hay dentro y el criterio que hay dentro de la hermandad de la soledad y nada, y los años que quedan con la banda de música de la currón. Pues esperemos que así sea y nada, muchas gracias a los dos por acompañarnos en el podcast de hoy. A ti, Dani, por la organización que tiene esto. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. Un saludo a todos. Búscanos en redes sociales como Banda Cruz Roja y envía tus ideas o sugerencias para futuros episodios a nuestro correo info arroba bandacruzroja.es y envía tus ideas